Amigos, Amper Boxing. Estamos con nuestro muchacho, con nuestro prospecto, con Carlos Vargas. Carlos, un gusto tenerte de nuevo en Tijuana porque no es tu primera vez. Vuelves a Tijuana y vuelves buscando una victoria. ¿Qué tal Emiliano? ¿Cómo está? ¿Se oye bien? Que bueno, sí, ya gracias a Dios. Esta es la segunda pelea que hacemos con ustedes aquí en Tijuana. Y no, muy contentos de regresar. Regresando en una función importante. Regresas en televisión, regresas ante un rival de aquí de Tijuana. Ante un rival que tiene muy buena esquina, ante un rival que es calador. Pero Vines, con más ganas que nunca de regresar. Sí, así es. Como comentas, tenemos un rival duro, pero trabajamos más de lo necesario para esta pelea. Y sentimos que vamos a regresar a la victoria. Más de lo necesario. Desde septiembre no te vemos en el ring. Aquella pelea que tuviste con Cristian Olivo, que fue una guerra literalmente, una muy buena pelea. Donde quedó comprobado que tu nivel ahí está, que tu nivel pertenece a esa liga. Pero tienes que refrendarlo mes a mes y pelea con pelea, ¿no? Sí, exactamente. Desgraciadamente en esa pelea no se nos dieron las cosas como hubiéramos querido, pero... Muchas cosas raras, hay que mencionarlo. El bucal lo perdiste minutos antes, se te caía cada rato. O sea, cosas que pasaron, que pudiste haber ganado más rounds, pero pues bueno. Sí, no, no. Las cosas pasan por algo y no queda más que corregir los errores que nos tocaron, ¿verdad? Dos bucalos por su propiedad y un vendaje bien puesto por todo el show. Entonces, trabajamos para corregir todos los errores y ahorita estamos más fuertes que nosotros. ¿Qué puedes platicar de Edgar Alor, que viene de una pelea complicada ante el hindú Espinosa, que ya es un retador alto en el mundo? O sea, ¿estás viendo con lo mejorcito de la división de los plumas? Sí, no, no. Mi respeto es para Edgar. Es un muchacho muy aguantador, muy duro, que lo poco que lo investigamos es muy aguerrido, le gusta afajarse y no le importa recibirlo. Entonces, va a ser una pelea muy buena. La división, Carlos, los plumas es una división muy mexicana. Tres campeones de cuatro son mexicanos, el otro es cubano. Y en la empresa misma hay muchos plumas. Está Rafael Divino Espinosa, 19 y 0. Está Sergio Chirino Sánchez, 19 y 1. O sea, hay mucho con qué medirte todavía. Sí, exactamente. El plumas es... Yo creo que la mayoría de los mexicanos estamos del mismo tamaño. Entonces, hay muchos mexicanos en esta división. Nosotros traemos el plumas fácilmente. Lo conectábamos con mi papá, que es mi entrenador. Y a lo mejor bajamos a Supergallo, nos mantenemos en plumas. Es una decisión que tenemos que tomar ahí en pláticas más después, ¿verdad? Pero por lo pronto estamos perfectos aquí en plumas. Carlos, ¿por qué tenemos que seguir confiando en el proyecto Carlos Vargas? Pues, porque le estamos deshaciendo todas las ganas y le prometemos que no lo vamos a deshacenar. ¿Qué podemos esperar de ti mañana? Mínimo la victoria y máximo una guerra por el nocao. ¿Qué es lo que esperamos, no Carlos? Por favor, le digo. Pues ahí está mi Samper Boxing. Este fue Carlos Vargas y recordá a todos, somos Samper.